Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos sean todos una vez más al podcast de Gaceta MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Will y estoy como siempre muy contento de estar aquí trayendo este nuevo episodio que he preparado especialmente para ti. ¿Te habrás dado cuenta a estas alturas de la fascinación por lo retro y lo inexplicable, o los sucesos de terror que no tienen explicación alguna? Es por ello que hoy he decidido darte un episodio más de algo espeluznante que te dejará en qué pensar. Esta vez te hablaré de una cinta, pero de una que sí existe, solo que nadie puede ver. Así que sin más dilatación, yo quiero decir, comenzamos. Existen leyendas urbanas que aseguran que hay películas malditas, que están enterradas o que en todo caso se encuentran en los confines de lo desconocido por su cruda naturaleza. En México no hay excepción, pues existe una película que hasta donde se sabe jamás verá la luz, aunque esté terminada y solo deba proyectarse. La cinta de la que te estoy hablando lleva por nombre El Alimento del Miedo, dirigida por Juan López Moctezuma. La cinta se supone que se estrenaría en 1994, un año antes del fallecimiento del director. El filme, según diversas fuentes, se encuentra archivado en el acervo de la Cineteca Nacional, pero no se tiene ninguna copia de ella. A lo que me refiero es que sí existe el dato de que la cinta fue grabada y que, en efecto, hay un guión de ella y un film editado y entregado, pero no existe una sola copia que pueda acreditarlo, o eso es lo que pensábamos. Pero primero hablemos de qué trata la película, porque a estas alturas me imagino que quieres saber al menos la sinopsis de este misterioso film, que lejos de ser muy perturbador, está inspirado en un suceso que ocurrió en realidad en las calles de nuestra ciudad, aquí en México. El Alimento del Miedo se basa en la leyenda urbana de la conocida tamalera asesina, por si has escuchado de ella. La historia nos cuenta la vida de una pareja de escasos recursos que vive en un vecindario de condiciones muy escasas, a la par que dirigen un circo ambulante con niños. Por azares del destino, a una de sus vecinas la encarcelan y deciden hacerse cargo de la pequeña hija que deja antes de ser encerrada, poniéndola a trabajar en un semáforo con otro niño. Conforme el tiempo transcurre, un misterioso hombre llega a la vecindad y se enamora de Petra, la esposa del protagonista, y desarrollan un romance a escondidas que termina en un pleito entre los dos hombres, y que durante la disputa, un accidente se cobra la vida de la pequeña niña que tenían a su cargo, es decir, la hija de la señora que fue a la cárcel. Para no levantar sospechas, Petra y su esposo deciden deshacerse del cuerpo de la niña de la forma más inhumana posible, la descuartizan y la meten poco a poco en tamales que venden a diario. Aunque se ha tratado de conseguir una copia fiel de la cinta, ha sido imposible que esta salga a la luz, pues no existió siquiera un tráiler oficial ni un póster de ella, solo testimonios de las personas involucradas, y que como es de esperarse, varios han fallecido y el resto se encuentra inactivo para seguir recopilando información de ella, o se hace que no lo encontramos en redes sociales. Sin embargo, no todo está perdido, ya que gracias al festival de cine Macabro Fest, que se lleva a cabo casi siempre en octubre en México, se pudo tener un vistazo del filme de terror, siendo esta la primera y única vez que se pudo apreciar de principio a fin allá por el 2007, pues no se ha vuelto a tener siquiera una secuencia de la espeluznante cinta. Algunos testimonios de dicho Macabro Fest han compartido en foros la extraña sensación de asco, miedo y dolor de cabeza que la cinta les provocó, pero es mero rumor, pues en realidad no sabemos si los testimonios que abogan haberla visto sean legítimos y estén emitiendo una declaración verdadera, así que esto queda como mera especulación. Si pudiéramos obtener una copia, ¿estarías dispuesto a ver la película de principio a fin? Aunque se tiene datado que se encuentra en la Cineteca esta película y que tienen ellos la única copia, la legítima, espero que en algún momento salga a la luz esta cinta, ya que sería interesante ver cómo reacciona el público ante dicho filme, que por su naturaleza y su crudeza se encuentra en los confines de lo insólito y lo espeluznante de aquí de México. Y no es una leyenda urbana, porque esa película sí existe. Pero bueno, el tiempo se ha acabado y yo solo quiero recordarte que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales para informarte de más temas de actualidad y entretenimiento, como este. En Facebook nos encuentras como arrobaGazetaMC, en Twitter nos puedes encontrar como arrobaGazetaMC, y en Instagram también nos puedes encontrar como arrobaGazetaMC, todo con minúsculas. Yo soy Will y espero que te haya gustado este pequeño podcast. Nos vemos la próxima.